Música 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 Hoy tú tienes toda la gloria, hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda la gloria. Hoy tú tienes toda la gloria, hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda la gloria. Hoy tú tienes toda la gloria, hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda la gloria. Hoy tú tienes toda la gloria, hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda la gloria. Hoy tú tienes toda la gloria, hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda la gloria.